Te quiera, si tú nunca me has querido, cada día se te nota, el miedo que me hace de mí, yo lo que quiero saber, es lo que quieres de mí. Y cómo quieres que te quiera, si tú nunca me has querido, tú lo sabes ni la mía, con mucho que es sufrido. Y cómo quieres que te quiera, si tú nunca me has querido, cada día se te nota, el miedo que me hace de mí, yo lo que quiero saber, es lo que quieres de mí. El aplauso, el aplauso para las mujeres, que se escuche el aplauso, y arriba la quinceañera. Hola, qué bonito, qué bonito compadre, por ahí, por ahí estamos, mandamos un saludo, saludo hasta México, por allá, a los abuelitos, por allá, a José García, caray, y su esposa, que va a estar viendo este video. Así que por ahí, aplausos para ellos, por favor. A ver, por aquí le estamos comunicando que si alguien, alguien quiere dejar el recuerdo por ahí con la quinceañera, las fotos están de este lado, por ahí los están invitando a todos. A todos que pasen por ahí, a tomarse la foto del recuerdo. Así que, vamos a continuar, hay que sacar a bailar, la abuelita, la suegra, la amante, lo que se trajo esta noche, la amiga. Así que, ¡sóltale tierra de oro! Nos vamos con este bonito tema que dice... Más de aleta si me quiere, nos vamos con la mañana. Los barrancos que hay arriba. Los boyados del sabana. ¡Eh! 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 ¡Eso fue la tierra de la compañía! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!